El camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. Y los pueblos entonces tienen dos alternativas, o obligarse, o luchar. El camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios,